Yo quería que vos me digas ¿Qué es lo que yo necesito? Yo quería que vos me digas ¿Dónde queda bien mi grito? Si no puedo ver Mi vida con anticipo Me da un no sé qué No sé bien dónde piso Vos querías que yo te diga Que no te metas en lío Vos querías que yo te diga Que no seas competitivo Están pasando los años Mi cabeza sigue igual Si no es un rayo pesado Deja que te lo diga Sos carnada viva Deja que te lo diga Sos carnada viva Por más que resulte extraño Se siente un inmenso daño Hay cosas que siguen pasando Ignoran el correr de los años Por más que resulte extraño Por más que resulte extraño Hay cosas que siguen pasando Se siente un inmenso daño Se siente un inmenso daño Ignoran el correr de los años No, 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 no ¡Gracias!